Sé que tú estás lejos y con quien no lo sé, ¿qué estarás haciendo? Quisiera, quisiera saber. Sé que tú estás lejos y con quien no sé, ¿qué estarás haciendo? Quisiera saber. Sé que tú estás lejos y con quien no sé, ¿qué estarás haciendo? Quisiera saber. Tú me prometiste que ibas a volver, yo te prometí que sería fiel. Hoy sigo esperando pero estoy cansado ya, han pasado meses y no sé si volverás. Ando a mí me dice que te olvidaste de mí, que ya tienes otro que te hace muy feliz. Ni siquiera llamas para saludar, tú me has dejado en el olvido total. Ya no envías mensajes, con frases de amor, si es que te he perdido, ven dímelo por favor. Esta incertidumbre siento que me va a matar, quisiera saber si es que me dejaste de amar. Si ya me olvidaste y ya tienes otro amor, quítame la duda, quítamela por favor. Y si estás pensando que ya no vas a volver, Ojalá que te haga como yo sentir mujer, que yo por mi parte ya sabré qué hacer. Hay otras mujeres que sí se dejan querer, quédate y no vuelvas que ya no te esperaré. Otra mujer bella seguro me encontraré, sabes que otro hombre no te amará como yo. Cuando yo sí puedo amar con la misma pasión. Sé que tú estás lejos y con quien no sé, qué estarás haciendo, quisiera saber. Gracias. 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 Gracias.